Que pasión y que locura, que terrible milanesa, es tan zarpada mente inmensa, la de este humilde bodegón y con el queso y el jamón, chorreando salsa por la mesa, con huevo frito y con panceta, se me afloja el mentón y vos sushi, y vos sushi no existís, sos papas para pajaritos, nadie puede ser feliz, comiendo lento y con dos palitos, a los rubritos como venga ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa del día de hoy Lo primero que voy a hablar de es algo que me tiene atragantado Así nomás, como si no pasara nada, anuncian que decenas de automóviles brasileños ingresaron al Uruguay y fueron a la Intendencia de Cerro Largo Y allí los matricularon, los empadronaron, como si no pasara nada, como si fuera algo normal Decenas de automóviles brasileños empadronados en la Intendencia de Cerro Largo ¿Qué es la Intendencia de Cerro Largo? ¿Un almacén de barrio? Ni un almacén de barrio Acá hay que decir las cosas como son, y miren que esta película nosotros ya la vimos, ya la hemos denunciado Hace 30 años que eso ha pasado en Uruguay, bandas enteras, mafias enteras, por supuesto Que no se van a empadronar, sino hay, no uno, decenas de funcionarios municipales involucrados Yo lamento por los funcionarios municipales honestos que los hay Pero la verdad, acá hay una verdadera mafia que se ha orquestado para hacer lo que hicieron Y quién sabe cuántos automóviles más ingresaron y empadronaron en Uruguay Y saben una cosa, la mitad de esos autos, o más de la mitad de esos autos Son robados en Brasil, o sea que es toda una gran mafia brasileña uruguaya Con la participación de decenas de funcionarios municipales de la Intendencia de Cerro Largo ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Cómo se hace? Bueno, acá yo veo que todo el mundo está callado Sale la noticia, nadie dice nada No habla el presidente de la república No habla el ministerio del interior No, están preocupados por la LUC La LUC es que lo más importa y que pase lo que quiera en cualquier otro lado Además digamos las cosas como verdaderamente son Y yo sé que varios se ofenden conmigo cuando les hablo así Pero son del partido nacional Entonces hay que tener cuidado Porque son valiosos Porque el intendente de Cerro Largo es valioso Porque detrás de todo esto hay un senador que fue intendente 10 años de Cerro Largo Y me van a decir que no sabían nada Que los toma de sorpresa Si andan en la calle los autos Todo el mundo los ve Todo el mundo sabe cuáles son los autos truchos que están circulando con matrícula de Cerro Largo Autos que fueron robados por una banda de ladrones Todo orquestado Acá hay más de 30, 40 personas metidas en esto Es una mafia internacional Pero el intendente no El intendente como están para hacer política Como está para transformar la intendencia de Cerro Largo Como hace años que está pasando en un comité político En este caso del partido nacional Va, viva el carnaval Pan y circo para la gente La gente que paga su contribución O que no puede pagar Y hace un convenio Y tiene que pagar mucho más Y a largo plazo Y vive angustiado Y vive deprimido Preocupado Que no le alcanza la plata Para pagar los impuestos No, pero el intendente Y toda esa cúpula que tiene ahí cerquita Esos directores de cultura De turismo Locos en la vida Viendo pasar a Puglia Saludando Y habiéndole pago un dineral de plata Porque no le interesa a tres carajos Hay que terminar con esto ¿Saben lo que hay que hacer con la intendencia de Cerro Largo? Hay que hacer una auditoría externa Hay que intervenirla Y eso lo tienen que intervenir El poder ejecutivo El señor presidente Luis Lacalle Pou Es el que Ya que le gusta tanto andar en helicóptero Y andar en avión de guerra Bueno, tomate un vuelo Luis Andate a Cerro Largo Plantá bandera Y auditoría externa De la intendencia de Cerro Largo Yo les aseguro Que si se hace una auditoría externa De la intendencia de Cerro Largo Al señor Botana Al intendente actual A todos esos Los esperamos en la fiscalía Para que aclaren las cosas Para que aclaren cómo se fue La plata del contribuyente Cómo despilfarraron y tiraron Millones y millones de dólares A la marchanta Para hacer política Porque hablemos las cosas como son Y yo sé que muchos se calientan conmigo Bueno, doble trabajo Calentarte y que se te vaya la calentura Pero es un afane Es un robo Es abuso de funciones Para ser leve Para ser leve En cana En cana Tendrían que estar Hace mucho tiempo Un montón de políticos Que hoy los vemos en la televisión Hablando Como señores Magníficos Dando explicaciones Debatiendo por la look Pero por favor Déjense de joder Terminen de robar Terminen de afanar Por favor, les pido Terminen de afanar De una vez por todas Basta A ver El señor Puglia Pidió 16 mil dólares Nos confirman Para desfilar Por la calle Aparicio de Sarabia En Melo En el carnaval A ver, uruguayo Perdónenme que yo le diga Estamos todos locos La verdad ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos todos dormidos? ¿Somos todos imbéciles? El señor Puglia 16 mil dólares Creo que le pagaron 12 mil dólares 12 mil dólares ¿Qué fue hacer Buzán? La mujer de Buzán ¿Qué personajes son? Y cobran todavía Tendrían que pagar Para ir a mover el ojete ahí Déjense de joder Es la plata nuestra La plata de la gente Tengan respeto A la plata de la gente Que el contribuyente Que paga la patente La contribución Con un sacrificio tremendo Yo siempre les digo Y por acá termino La milanesa de hoy Que va a venir todos los días Que si realmente Tenemos la voluntad De mejorar nuestro país Es muy fácil Acá no hace falta Un grado 5 Ni Arbeleche Ni Alfie Ni nadie Acá lo que hace falta Es honestidad Es terminar de afanar Terminar de gastar La plata Como la están gastando En forma desproporcionada Y totalmente Innecesaria Y les aseguro Y lo debato Con cualquiera Quizás algún diputado Algún senador Pueda ver este video Los invito a debatir Con un café de por medio Sin agresividades Y les voy a demostrar Claramente A cualquier diputado Cualquier senador Que el Palacio Legislativo El Poder Judicial Todos los ministerios El Poder Ejecutivo Son realmente Una verdadera mafia Que se han apoderado De nosotros Son una asociación Para delinquir Que se roban A cada rato Todo No les queda Nada por robar Nos reencontramos Mañana Que pasen bien Chao